A través de la estructura vascular, este es nuestro sistema cardiovascular, el sistema cardiovascular y el virus de corazón, es una estructura que conviene a la sangre, a través de los vasos vivos, a través de los componentes, tiene como función fundamental la de aportar nutrientes hacia los tejidos, órganos, células, de tal manera que a través de la sangre que impulsa pueden estar llegando a los nutrientes que van a ser necesarios para que esta célula pueda sobrevivir o pueda también en segunda instancia desarrollar las funciones que le competen. El sistema cardiovascular hace esto, aporta nutrientes o permite que el nutriente llegue a las células para poder estar sobrevivir. No toda especie tiene un sistema cardiovascular como lo que están viendo ustedes ahí. Algunas especies no tienen corazón, solamente tienen un sistema de bases. Especies diferentes a los humanos. En las especies humanos todos tenemos corazones. Puede ser que lo usen un poco. Y hay otras especies que no tienen sistema de bases. Es decir, no tienen corazón ni bases. No tienen esos componentes. Sin embargo, tienen la función cumplida de obtener oxígeno y nutrientes. ¿Qué especies, por ejemplo, no tienen un sistema cardiovascular como el que nosotros conocemos? Los organismos unicelulares. ¿Sí? Las especies unicelulares. ¿No? No tienen corazón ni bases. Pero sí cumplen la posibilidad o sí tienen acceso a los nutrientes. ¿No? Simplemente por procesos de difusión, de odio, se van captando los nutrientes de su medio secundante. No necesitan un sistema cardiovascular en proceso. ¿Sí? El objetivo del sistema cardiovascular es aportar los nutrientes a la célula. Si yo puedo conseguir el oxígeno y los nutrientes a través de otro mecanismo, yo podría prescindir del corazón y de los vasos. Los organismos unicelulares pueden hacer eso o no lo necesitan porque simplemente los procesos que hemos mencionado pueden conseguirlo. En la medida que el sistema se va haciendo más complejo, va a requerir ya estructuras vasculares, conductos, y en la medida que se va haciendo más complejo ya requiere un corazón. ¿Por qué? El corazón siempre se ha relacionado a un aspecto y se lo mencionan como la bomba, ¿no? ¿Sí? La bomba que impulsa, que expele sangre a través del sistema vascular. ¿Y por qué se da eso? Porque en la medida que la especie o el individuo se va haciendo más complejo y más grande, ¿sí? Entonces, los desplazamientos del flujo, en este caso de la sangre, requieren de más fuerza que lo impulsa y logre desplazamientos a distancias ya mayores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en usted, yo tengo el corazón a nivel del tórax, ¿sí? Y la sangre sale expulsada y tiene que llegar la sangre hasta la última célula del dedo de mi extremidad inferior, ¿sí? Entonces, para que la sangre llegue hasta allá, tiene que haber una fuerza que lo impulsa. De repente, uno podría decir, bueno, acá estoy a favor de la gravedad y simplemente por gravedad va cayendo. Podría ser, ¿no? Sí. La gravedad va a ayudar. Pero, ¿y si hablamos de las células que están acá? La neurona no podría ir ese concepto de gravedad. Al contrario, fue en contra, ¿no? Entonces, necesitamos algo que impulse la sangre hacia arriba, en este caso. Que tenga una fuerza que la impulse, porque espontáneamente no va a subir. ¿Sí? Necesitamos algo que impulse la sangre y es por eso que aparece una bomba. En especies que sean multicelulares, pero que no sean tan complejas como nosotros, que sean algo más pequeños de repente, seguramente un sistema de vasos puede ser suficiente. Y ahí queda. No necesita una bomba que genere grandes desplazamientos del grupo, porque la distancia del recorrido va a ser corta. ¿Sí? En nuestro caso, sí, se requiere todo esto para garantizar que las opciones del cliente lleguen a las células. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? Muy bien. Por otra parte, ustedes saben que cuando hablamos del componente vascular, hablamos de un componente arterial, hablamos de un componente venoso, y entre los componentes, los dos componentes, hay un sistema denominado los capilares. ¿Sí? Más o menos son los vasos que van uniendo ambos componentes de este sistema. ¿Sí? Tanto el componente arterial como el componente venoso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y son los capilares los que están en continuidad con las células. ¿Sí? Con las células que son las que ya van a nutrirse o abastecerse del nutriente que el sistema vascular esté enviado? Pues, por una parte, la sangre está llegando y permite que las células se puedan nutrir, y eso va a hacer el sistema vascular. ¿Sí? Pero, por otra parte, esta célula también va a tener que eliminar el producto del exenso. ¿Sí? Va a formar elementos secundarios como que puede ser el metabolismo celular. ¿Sí? Tanto de sus actividades básicas, respiración, digestión, etc. Y esos van a ser eliminados, ¿sí? Al exterior, fuera de la célula. En el caso de un documento multicelular, de igual manera, lo elimina su medio secundante y ahí puede quedar. En este caso, todos los elementos del exenso van a pasar a los capilares y de ahí a la porción menosa. ¿Sí? Van a seguir su trayecto y ser eliminados por los órganos infectores. ¿Cuáles son los órganos infectores? Fundamentalmente, porque no. ¿Cuáles son? Pulpón y riñón, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? Sí, gran parte de los productos de desecho metabólico de las células van a ser infectados a través de la respiración, por los pulmones, a través de la orina, ¿no? A nivel del sistema renal. Entonces, el sistema vascular lo que hace es apuntar los ingreses hacia la célula para que ésta pueda movimentarse y, por otra parte, permite... ¿Deja de salud? Gracias. 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 Gracias.